La velaria del municipio mexiquense de Tenango del Valle se llenó de color y olor con la instalación de la ofrenda monumental. Nos permitió montar con el esfuerzo de los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Turismo, de Antropología, de Gastronomía, de las diferentes áreas de la Administración, Turismo y Cultura Municipal, de otras áreas de la propia Administración, el conjunto de esfuerzo para lograr una obra de arte que ofrecemos a todos los ciudadanos, ciudadanas de Tenango del Valle, a todas las personas que nos honran con su visita, a esos turistas que saben que tienen las puertas abiertas, que en Tenango del Valle los recibimos con mucho cariño. Icono de las tradiciones de Día de Muertos que nos hace recordar a los fieles difuntos con alegría. Cada una de las ofrendas maneja los tres niveles, donde en el primer nivel tiene que ir la imagen religiosa, en el segundo nivel se colocan la foto o las fotos de los fieles difuntos por lo regular y en algunos lugares se le coloca un espejo para recordarle al difunto que ya no se encuentra en este espacio y también podemos ver algunos elementos como las veladoras, los alimentos que hayan gustado en vida. Y en el último nivel se pueden colocar desde tapetes, algunos alimentos, algunas sillas, para darle la bienvenida a estas fechas tan importantes. Ofrenda que atrajo a propios y extraños, quienes no dudaron en fotografiarla para el recuerdo. Y este es un reconocimiento a las tradiciones, pero también a todas esas personas que se nos adelantaron por algún motivo de salud, que se nos adelantaron y que saben que en donde estén están en nuestros corazones. Teburbana Noticias. 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 Gracias.